Bueno, estamos pensando en nosotros hacer un video para la familia, los amigos, ¿correcto, Carlitos? Así de esa forma vamos a llegar a todos ustedes y a hacerles saber de que Carlos está bien. A pesar de que hay ciertos familiares, ¿no? Sí. Amigos. No lo podemos conseguir. Entonces, es un poquito difícil. ¿Y tú vives exactamente en qué parte? Yo vivo en Kanagawa-ken, Yokohama-shi. Cerca de Tokio. Está claro. Ya ustedes saben dónde viven, ¿verdad? Y cuéntame, estas personas que se perdieron o que no consiguen son muy allegados ustedes? O sea, me refiero, ¿qué sé, son familiares? ¿Familia? No creo ir a la historia. ¿Cantar es el de Kirin? Sí. No, no tiene familia ya. Toda la familia que ella tiene está acá con nosotros. Y hablé con el papá, él está bien. Hablé con la hermana cinco horas atrás. Esto, cinco horas atrás. Y hablé. Quiero hablar con el hermano de ella, pero no sé dónde él está. So, esto... Y el teléfono no andaba sirviendo antes. Entonces, ¿no? No, no. Fixa. O sea, que el teléfono lo acaban de arreglar, entonces. Estaba malo. Digo, los teléfonos en Japón, ¿correcto? No, pena. No sé cuándo está... Algunos están arreglando. Pero acá en la... Acá en la... Cambio boca. No sé. No sé lo que pasó. Visto. A las tres es cuando todo pegó, de verdad. Y después a las... A las cuatro yo tenía que salir para el trabajo. So, salí. Y... Primero. La primera cosa que yo hice es agir todo en mi carro. Y es como cinco minutos desde acá. Fui en el carro y después tenía que checarlo para saber si estaba vivo o etc. Pero, de todo. El carro estaba bien. Después me regresé. Fui a trabajo y le iba a llamar a mi esposa y decirle que los trenes lo pararon. Y el carro está bien. So, usa el carro. Pero el teléfono no sirvía. Teléfono. Dijiste algo así. No lo podía llamar. Dijiste, utilizaste la palabra japonés con el español. Lo está uniendo, ¿no? Todas las dos cosas juntas, ¿eh? Sí. Este... Ahorita el... ¿Cómo se dice? Mi español es mal. Pero mi inglés es más o menos. Es inglés más o menos. Si tú hablas inglés. Te naciste acá. Serán palabras que estás perdiendo nada más, ¿eh? No, no, no. No, se me anda olvidando. Por eso es que te dije más o menos. Wow, tienes que tener cuidado. Estas palabras se me dan... Solo palabras se me dan... Ah, ok. Pero tu japonés es excelente, ¿no? Es bueno. No, 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 no. Mi japonés es como mi español. Es mal. Solo que ando aprendiendo... ¿Cómo se dice? Ando aprendiendo mucho japonés en un tiempo. En muy poco tiempo que se me ando perdiendo... Solo palabras en inglés. Solo palabras en inglés. No es nada de grande. Es como esto... Se me olvidan cosas o si no, yo hablo en japonés. Y para retomar lo que estamos hablando acerca de lo que está pasando o de lo que está pasando en Japón. Dime exactamente dónde estás. En el mapa de Japón. Imagínatelo. Dime exactamente. ¿Tú estás en el capital de Japón? Oh, ¿tú estás en Tokio? Sí. Oh. No, no. Estoy cerca de Tokio. Oh, tú vives cerca. De una hora en el east side de Tokio. Una hora al este. Perfecto. Y cuéntame cómo está todo eso por allá. Cuéntame exactamente lo que estás viviendo. ¿Tú puedes ver eso? Sí. Mira todo eso. Mira todos esos carros, Navarra. ¿Tú puedes ver eso? Y yo veo a ella. Vale. Bueno, como ustedes pueden ver, se congeló la imagen y se ha perdido la comunicación. Sin embargo, quiero decirle a toda la familia, a toda la gente que me conoce, que sabe que mi hijo está en la ciudad de Japón. Que está bien, que él está bien, que él está con su esposa bien. Que todos sus familiares están bien, se actuando a algunos amigos. Y que no se ha comunicado todavía con un hermano de la esposa de mi hijo. Con el cuñado. ¿Ok? Con el brother-in-law. Que todavía no sabe qué ha pasado. Entonces, bueno, le voy a dar las gracias a todas las personas que se han comunicado conmigo. Que se han preocupado por mi hijo. Y este mensaje va para todos, pues, la familia Bucaranda, la familia Tobar, la familia que está también en Mississippi, California. La gente, obviamente, de Venezuela. Y, bueno, todos mis familiares que están en España. Y todo para todos ustedes, pues, quiero decirles, pues, que Carlos está bien. Entonces, bien, vamos a seguir orando por la gente que está en Japón. Por la gente que está atrapada y que no la han conseguido, pues, que la consiguen bien. Y por los familiares que, de una u otra forma, han perdido a su hijo o su hermano, pues, que Dios le dé consuelo. Muy bien, entonces, para todos ustedes, gracias por ver este video. Y recuerde que no le cuesta nada a usted y va a ser mucho con una pequeñita ayuda que podamos darle al Japón. Un dólar, dos dólares, cinco dólares. Y también orar va a ser mucho más que ese dólar. Ok, ore y dígale, Señor, ayuda a todas las personas que están en Japón. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, sea grande de corazón hasta entonces. Gracias.